¿Dónde lo dejé? Ah, sí, por acá. ¿Dónde estaba? No, acá tampoco está. Buscamos lo que necesitamos. En el Evangelio de hoy, Jesús se encuentra con personas que lo estaban buscando. Pero esa búsqueda estaba motivada por el pan material que él les supo ofrecer. Y nosotros, cuando nos acercamos a Dios, ¿qué estamos buscando? Está bueno que hoy podamos pensar cuáles son nuestras motivaciones. ¿Buscamos los favores del Señor o buscamos al Señor de todos los favores? Jesús es quien satisface las necesidades más profundas que tenemos en nuestro corazón. Él es el pan vivo bajado del cielo. Por eso, como esas personas, que podamos decir, Señor, danos siempre de este pan. ¿Cuántas veces en la vida vamos probando cosas, vamos en búsqueda y nos damos cuenta que terminamos más vacíos, con más hambre, con más sed en nuestra vida, en nuestra existencia? Querido joven, lo que estás buscando tiene un nombre, no es algo, es alguien. Y se llama Jesús. Búscalo, encontrate con Él y comienza a seguirlo. Vas a ver que Él lo da todo y no quita nada, no defrauda.